Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días José, buenos días tío, triste hoy, el motivo que se acaba uno de los audiolibros que he leído con más cariño a lo largo de casi 100 días Ya, corazón, cuore, es el título original, italiano claro, clarísimo Pero arrancaremos con otro, lo que no quita esa lagrimita que de felicidad o de tristeza ha asomado a mis ojos en más de una sesión Es que eres un sensiblero, bueno y qué, eso es malo acaso, no, es molesto Porque todos preguntan, ¿lloras? Que pregunte, es innecesario, se nota y se ve Vale, no quería molestarte, pues lo haces siempre, no sé cómo te las apañas Vamos al blanco, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!